Primera plana, es cuestión de segundos para dar inicio al mejor programa de la televisión digital en Sonora. Un programa diferente, conducido por Alberto Moreno. Sin corbatas, ya mero iniciamos. Gracias por sintonizar TVD Primera Plana. Es cuestión de segundos para dar inicio al mejor programa de la televisión digital en Sonora. Un programa diferente, conducido por Alberto Moreno. Sin corbatas, ya mero iniciamos. Gracias por sintonizar TVD Primera Plana. Es cuestión de segundos para dar inicio al mejor programa de la televisión digital en Sonora. Un programa diferente, conducido por Alberto Moreno. Sin corbatas, ya mero iniciamos. Dvd Primera Plana presenta. Bienvenidos a un programa diferente, donde hablamos las cosas sin rebuscamientos, así como somos en Sonora. Sin corbatas. Sin corbatas. Sin corbatas. Aquí iniciamos. Hola, 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 hola. ¿Cómo están mis amigos? Hola, bienvenidos al sin corbatas desde la Feria del Libro. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Hola, Alberto. Hola. Juan Carlos González R está con nosotros y vamos a hablar hoy de un tema muy, muy maravilloso. la expectativa que generó esto fue increíble que más es posible muy bien, dijeron barras de access y oye eso está de moda, no, no es una moda pero ahorita nos va a platicar ya a profundidad de que se trata, quiero aprovechar que estamos en la feria del libro para pues para presumir mis libros aquí están mis dos libros acá le vamos a dejar a Francisco que está acá en el stand de primera plana, le vamos a dejar un par de ejemplares de mi libro oye que honor felicidades, los acabas de imprimir o de sacar uno que tiene dos años y el otro si es nuevo, es de este año quiero cerrar el año con un nuevo libro, a ver si alcanzamos felicidades, gracias que honor, igual si ustedes quieren escribir un libro, acérquense conmigo ahí mándenme un mensajito rápidamente ahorita ya hemos bajado de seis semanas que tardábamos el proceso de escribir un libro, ya lo bajamos ahorita tengo autores que en dos semanas han publicado el sueño de muchos de nosotros el sueño de muchos y es más accesible de lo que ustedes creen, así es que miren ahí si me ayudas mi George pasa ahí mis datos por favor es un placer enorme ya lo saben ayudar a autores vamos a empezar por tengo dos escritos y ahí están no sabía qué hacer tengo un montón de gente que me dice tengo ya escritos dice y los revisamos y dicen sabes que voy a escribir otro a la parte que revisamos y sacan dos fíjate nomás así mira casi casi en fast track porque escribir en realidad acuérdate la premisa ten un hijo planta un árbol y escribe un libro entonces las tres cosas son muy fáciles las tres cosas son fáciles cuál es el detalle que todas conllevan una responsabilidad ok o sea así lo veo yo relativamente es muy fácil hacer un bebé es fácil claro claro y si toda la naturaleza está es facilísimo dice acá el Juan que en segundos lo hace bueno la juventud pero también plantar un árbol es relativamente fácil tú vas por el árbol cagas un hoyo lo pones le quitas el plástico y ahí está pero hay que alimentarlo hay que cuidarlo el hijo y el árbol el libro es algo muy similar tener un libro o sea conlleva el trato conlleva cómo lo editas cómo lo llevas cómo tiene su cuidado entonces está padre esto y aprovechando la feria del libro pues hay que promover la lectura wow sí sí hay que leer qué bueno lo que sea mi amigo pero hay que leer yo voy en la tercera vuelta creo ya en la tercera bueno casi siempre traigo libros tú eres un nacido lector ahorita estoy en la tercera vuelta porque esta vez lo estoy desvaneciendo lo estoy desglosando lo estoy disfrutando estoy tomando notas cien años de soledad de Gabriel García Márquez wow lo estoy este digiriendo tengo un libro de notas con los nombres porque son como mil nombres ¿no? entonces es un libro que estoy gozando mucho por tercera vez cien años de soledad y bueno ahorita vamos a hablar de la literatura precisamente de barras access hay mucho que platicar de ello y ahorita vamos a entrar a ver barras vamos a empezar con todo esto de las barras de access tú eres un facilitador de barras correcto y un facilitador ¿qué hace exactamente? a ver platícame un poco de eso perfecto el término facilitador de barras es aquella persona que se ha certificado tres veces ha tomado tres veces la clase así le llamamos clase pero es como tomar un taller de un día que dura ocho horas cuando tomas ese taller de un día de ocho horas obtienes un título que se llama VP o barras o practicante de barras con eso tienes derecho a hacer el proceso de barras a otras personas si se te da una licencia de dos años para que puedas incluso cobrar se te sube al portal se te da una autorización etcétera para que tú puedas correr barras es la jerga que usamos correr barras con la primera certificación pero si tomas la clase o el curso dos veces más o en total tres te haces facilitador como es mi caso y entonces yo puedo a otras personas enseñarles el proceso de las barras alces ok y a su vez convertirlos de una u otra manera ellos en facilitadores si ellos tendrán que tomar también sus tres clases que como requisitos que tienen que ser personas diferentes o sea facilitadores diferentes pero si claro eventualmente es eso realmente access consciousness que es la marca de la empresa access consciousness es el corporativo es una empresa que tiene más de 30 años nace en Estados Unidos me ganaste la pregunta porque yo tuve un contacto con ellos en Miami allá en 2008 ok más o menos y ya era un concepto que se estaba extendiendo mucho en la Unión Americana que buena noticia entonces pero bueno hay mucho hay mucho de que hablar porque uno puede pensar y puede decir bueno que estamos haciendo nosotros para mejorar nuestra vida y muchos nos buscamos infinidad de caminos infinidad de caminos y no lo conseguimos ¿hay garantías con las barras de access? no no hay garantía como en ninguna otra cosa lo que si es muy cierto y atendiendo a lo que estás comentando creo que estamos en una época de la humanidad en que hay un despertar de la conciencia maravilloso aunque siempre se ha dicho que en cada generación hay un despertar de la conciencia es muy cierto lo que dices seguramente nuestros amigos que nos ven hoy también pueden identificar eso han salido han nacido muchas herramientas muchas alternativas más allá de lo de lo tradicional y afortunadamente ya más personas estamos abiertas a nuevas posibilidades este proceso de barras access no puede garantizarte como tal el el resultado de algo sin embargo los testimonios son maravillosos tiene tiene mucho que ver con el despertar de la conciencia claro con el abrirte nuevas posibilidades y barras access de hecho es la primera de muchas de las herramientas que tiene access consciousness este hay otros procesos maravillosos pero así hace 30 años nace como barras access que es lo que hoy pareciera que se puso de moda pero no como bien dices ya tiene mucho tiempo y es un proceso es una alternativa Alberto es una alternativa como muchas otras solo que tiene una peculiaridad lo que ya hayas trabajado antes cualquier otro proceso que ya hayas trabajado antes incluso un proceso psicológico posterior al proceso de barras access se te potencializa me han llegado personas que dicen yo he hecho reiki yo he hecho método y muchas cosas pero después de hacerse barras access todo lo que ahí aprendieron o recibieron se potencializa entonces es algo maravilloso y ahorita te voy a explicar cuál es el motivo de por qué se potencializa a ver hablamos aquí de un proceso como sería en todo caso los procesos existentes de programación neurolingüística de reprogramación de reconversión de vida que padre hay todos estos conceptos dentro de del movimiento de despertar la conciencia porque es un movimiento que cada vez toma más adeptos de mil formas y qué bueno o sea a mí me me llama poderosamente la atención cuando todo esto está enfocado a un despertar propio o sea aquí hablo de ah me interesa que el mundo y el mundo a ver vamos a pensar vamos a empezar con nosotros mismos una vez que ya lo hacemos cuando tú cambias tu mundo o sea tu mundo interno empiezas a cambiar tu mundo en el que vives totalmente así funcionan las barras de acceso totalmente sí mira las barras de acceso funcionan de la siguiente manera hay dos explicaciones una podría ser más científica y la otra podrá ser más pues más espiritual ¿no? ok la primera es que todos los pensamientos ideas creencias consideraciones juicios actitudes todo lo que has aprendido en tu vida se implanta en tu cerebro o en nuestro cerebro a través de una carga eléctrica positiva y negativa en nuestra mente entonces al venir otro cuerpo energético y hacer ciertos toques en ciertos puntos en la cabeza que eso es lo que aprendes en una clase de barras lo que hace este otro campo magnético es tocar esos puntos y desvanecer la polaridad que ya no esté anclado como positivo y negativo o negativo y simplemente desvanecer para resetear tu cerebro que ya no esté implantado eso ¿no? es un reset maravilloso y la otra parte la parte más romántica de que usar esa palabra es crecer en conciencia y en AXS se habla mucho de la conciencia y la conciencia desde el acuerdo AXS es esa posibilidad de abarcarlo todo sin juicio de nada desde que crecemos desde que nacemos y vamos creciendo nos van enseñando etiquetar todo como bueno como malo como correcto como incorrecto como sí como no vivimos en un estado de polaridad tan tremendo que lo que yo considero que es bueno a lo mejor para ti no es bueno y viceversa cuando crecemos en conciencia simplemente aceptamos las cosas como son sin esa polaridad y entramos a un concepto maravilloso que se llama permisión y la permisión es vivir desde esa ligereza de aceptar las cosas como son y desde ahí crear una nueva realidad de nuestra vida y esa es la parte que también se desarrolla en este proceso de AXS a mí me encanta eso que dices de la nueva realidad la realidad que nosotros vivimos está en el presente cierto digo empezando por el aquí y ahora o sea esto es una realidad que insisten psicólogos insisten todos los coaches que hay que he conocido con los que he platicado dice el aquí y el ahora es lo importante el pasado tiene su relevancia tiene su importancia porque de ahí nos va formando hasta ahí ahí me queda todo claro el futuro el futuro también es importante porque lo estamos construyendo se llaman metas cuando tienes metas pero luego le preguntas a la gente oye qué vas a hacer en enero pero este yo creo que lo mismo pero qué está haciendo ahorita o sea no hay metas claras por eso el aquí y ahora es lo único tangible que tenemos barras de access está trabajando en el aquí y ahora o sea trabaja en el aquí y ahora de la persona exacto porque una de las cosas que aprendemos en la certificación es que no se trata de luchar contra el pasado ni tensarnos con el pasado ya vivimos en un extremo de lucha constante de lo que se trata de access es empezar a crear una nueva realidad a partir de hoy así yo llegué a barras access yo tengo 11 años practicando la meditación tengo mi centro de meditación aquí en Hermosillo y ya me habían invitado a muchas otras herramientas como Yoen como Reiki y nunca había elegido ninguna cuando me corren las barras en abril de este año estábamos en Cancún y me hacen este proceso después de una hora cuando desperté hace cuenta que había meditado por 10 días completos con mucha claridad llegamos a Hermosillo y le hablé a la prima prima necesito que me certifiques porque esto sí tiene todo que ver con la meditación tiene todo que ver y de ahí nació esta inquietud y bueno pues ahora llevo estos tres certificaciones ya ya tienes tus tres certificaciones por eso eres un facilitador mi querido Juan podremos hacer un pequeño corte si están listos por allá en el estudio ya que estamos transmitiendo completamente en vivo porque están llegando muchos mensajes y quiero revisarlos y hay que compartir a dónde para que las personas aprovechemos el corte para hacer la compartidera del link sí porque me está suena y suena y suena que dónde 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 ahorita lo hacemos entonces si estás listo por allá George vamos a un corte y regresamos en cinco corbatas desde la feria del libro acá en Hermosillo Sonora vamos a una breve pausa volvemos estás viendo TVD Primera Plana tu canal en Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional con más de 5.000 artículos de las mejores marcas donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158 al interior de Plaza Universidad Office Market lo mejor en tecnología buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio PP Digital es la solución tabloides invitaciones volantes libros y mucho más búscanos en Heriberto Aja número 17 entre Zacatecas y San Luis Potosí en la Colonia Centro imprenta PP Digital tu estación favorita del año ya está aquí finalmente es tiempo de disfrutar el verano reserva ahora para la diversión y el sol en Las Palomas Beach & Golf Resort Puerto Peñasco México date un respiro TVD Primera Plana tu canal ya regresamos de volada con más Sin Corbatas acá andamos en la Feria del Libro y es un placer enorme estar transmitiendo a través de la señal de TVD Primera Plana este programa Sin Corbatas gracias Alberto muy gustoso estar con ustedes oigan una energía padrísima la de Alberto la de todo el equipo aquí atrás de cámaras además en este lugar tan padre pasa mucha gente y te distraes pero también felicidades por Sin Corbatas ya tiene como 20 años ya mucho fíjate ya tenemos pues desde que inició el proyecto es la tercera temporada ya que estamos fíjate hemos hecho algunas pausas ahí por necesidades del canal pero ya el canal pues tres años no mi querido Paco tres años cumplidos como TVD Primera Plana ya anteriormente teníamos como un año y feriecita trabajando en construir este canal y la verdad de las cosas consolidando consolidando proyectos ¿Cuántos episodios por temporada han hecho? pues más de al principio eran más de 100 ¿no mi querido Juan? hace 100 programas y así empezaba uno antes y desde ahora sí estamos este es el programa de la tercera temporada es el número 25 de la tercera temporada entonces sí estamos tratando de hacer pues que fluya y todo muy bien y muchas gracias porque pues dan a conocer otras opciones otras alternativas qué bueno que tienen esa apertura por ejemplo de hablar de barras access de esta alternativa y que las personas conozcan ¿no? de alguien que pues que lo trabaja conozcan qué es y no se dejen llevar pues por cosas que luego se dicen oye eso se dice y lo podemos hablar ¿eh? lo podemos hablar hay muchos charlatán allá afuera en el desarrollo personal en el desarrollo humano en el desarrollo profesional o sea hay muchos es la verdad en todos los entornos hay muchos hay muchos que son famosos incluso y venden humo o sea y te lo digo porque me es es inevitable caer de una u otra manera en alguna conferencia o en alguna plática o en algo y darte cuenta de lo que están diciendo pues no es sin embargo en barras de acceso y esto es importante decirlo por eso yo dije esto es aparte de que te conozco y conozco tu seriedad y tu nobleza y el gracias esa voluntad que tienes de ayudar a la verdad o sea la verdad la conozco y dije barras de acceso esto ya te certificaste ya eres facilitador tienes relativamente poco en esto pero te nota una energía enorme gracias primero ese fue el primer punto segundo conozco barras de acceso entonces digo esto es serio señores y hay mucho de ciencia decía dicen no es que un poco de ciencia te aleja de Dios pero mucha ciencia te vuelve a acercar a Dios que buen punto que padre y entonces aquí hay mucha ciencia ¿por qué? porque realmente nosotros lo dijo Albert Einstein no lo dijo cualquiera todos estamos todo está formado de energía exacto entonces todo lo que es energía se polariza fíjate y todo lo que tú pienses positivo atraes lo positivo o lo que pienses negativo atrae lo negativo ah entonces imagínense ustedes tener un sistema un programa puedo llamarle herramienta una herramienta una herramienta que te ayude a quitar esa polarización y iniciar de nuevo exacto pero con una conciencia nueva totalmente así es ¿no? sí totalmente a ver platícanos porque a mí me emociona eso es un proceso que dura una hora aproximadamente cincuenta minutos a una hora y viene otro o sea lo que lo que hacemos es te acuestas en una silla gravedad cero o en una cama de masajes y tocamos treinta y dos puntos en tu cabeza en ciertos lugares por ejemplo aquí atrás de las orejas nada más como dato está lo que se llama la banda de implantes y ahí se implantan precisamente todas esas creencias pensamientos juicios actitudes todo y hay algo súper interesante a veces o más bien crecemos en esa polaridad de yo solo quiero lo bueno yo solo quiero lo bueno en la vida empezamos a hacer pues quizás fantasías o portinas de humo de todo lo bueno que llegue a mí el mantra de access dice pongan atención todo en la vida viene a mí con facilidad gozo y gloria o love life comes to me with this joy and glory para los que quieren en inglés entonces cuando yo escuché por primera vez el mantra de todo en la vida viene a mí con facilidad gozo y gloria yo decía como que todo hace unos años tuve cáncer o como que otra vez con facilidad no yo me revisaba hasta en mi segunda certificación aprendí el concepto más claro del mantra de todo en la vida viene a mí con facilidad gozo y gloria porque cuando hablamos de todo Alberto hablamos de todo no importa lo que sea pero que venga a tu vida con facilidad gozo y gloria y espera les decía a veces crecemos con que yo solo quiero que venga lo bueno siempre lo bueno lo positivo pero que pasa cuando viene algo que tú consideras no está bueno no sabes cómo manejarlo no sabes qué hacer porque has estado programado por lo positivo ahora para entenderlo mejor me pusieron un ejemplo que me encanta imagínate que vas por un bulevar con mucho tráfico en Hermosillo 50 grados 2 de la tarde en pleno agosto y pum se te poncha una llanta que haces te orillas te orillas a la orilla y llegas a una llantera es más con el puro vuelito subes y te atienden que aportunado te atienden rapidísimo traes dinero para pagar eso es facilidad gozo y gloria es decir no negamos o no podemos negar que se te va a seguir ponchando la llanta claro hay cosas que tú no puedes controlar en la vida estás cocinando el pavo de navidad ahora que viene navidad y te quedas sin gas pero imagina que te asomas y va pasando el del gas traes dinero para llenar el tanque traes dinero para darle una propina hace un avisos crismas al del gas eso es facilidad gozo y gloria tú no puedes medir si se te va a acabar el gas o no no eres un medidor de gas pasan cosas en la vida pero que mejor que pasen con facilidad gozo y gloria cuál era lo contrario con lo que crecemos drama trauma dolor voy por el sol y se me poncha la llanta dos de la tarde cincuenta grados no traigo dinero quedé en medio del tráfico todos me mientan la madre o sea todo un drama termino estresado ese es el drama y el trauma con el que siempre vivimos y cuando crecemos en conciencia entonces neutralizamos esa polaridad y decimos va que venga todo pero con facilidad gozo y gloria ahora yo lo voy a poner en otros autores eso que estás diciendo es bíblico o sea nada más ahí todo vendrá a mí y yo creo ah mira o sea porque si no crees tú dices no viene nada no crees ah pues te estabas negando a que llegara pues entonces si tú tienes fe entonces va a llegar el detalle es que ¿qué pasa? es que es increíble como el ser humano actúa y yo creo que barras de haces toca ese ese punto para destrabarlo el ser humano así como tú está así al drama está todo todo está mal todo 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 hay una objeción si la adversidad y lo hemos platicado aquí la adversidad es parte de la vida yo ayer le decía a una productora de coyotas Karen saludos le decía es que la vida es una coyota le digo ah caramba como que es una coyota es que tú tú la ves no es bonita o sea la coyota en comparación con un muffin la coyota no es bonita pero le das una mordida y hay un dulce con un saladito que explota de sabor la vida es eso es cierto es que está medio quemadita aquí por abajo tú pégale una mordida y disfrútale si tienes un cafecito a un lado ¿qué andas haciendo? la vida es eso entonces me encanta las barras de access lo que hacen es quitarte la programación quitarte esos preceptos exacto y poner nuevos esa es la parte o neutralizarlos porque a lo mejor lo que para ti es algo bueno para mí no claro entonces que no haya esa polaridad que haya esa permisión de decir vale todo lo que venga pero que venga oye me encanta a mí me encanta y lo voy a lo voy a leer de mi libro dice el capítulo 21 habla de eso de despertar de la conciencia está muy largo quería encontrar el primer párrafo el primer párrafo dice capítulo 21 despertar de la conciencia para entender el despertar de la conciencia es importante el iniciar con la aceptación de la realidad esto se traduce en el primer paso para transformar dicha realidad si no tienes la aceptación de tu realidad o sea cómo vas a cambiarla y en este punto debemos de preguntarnos por qué debo despertar mi consciente o cómo saber si ya está despierto la respuesta es simple al estar en ese nivel de conciencia sabremos sin equivocación que ya percibimos la realidad de una manera diferente claro lo que te pasó a ti me encanta tú tomas las barras y dices a la madre es así dijiste a la madre parece que medité 10 días seguidos cierto me encanta entonces tú te diste una te diste cuenta de que había una realidad diferente diferente a la tuya o sea y esa realidad esa realidad es la que nosotros debemos de entender para poder avanzar cierto reconocerlo si empezar por reconocer ahora te pregunto esto yo veo libros si quiero quiero resaltar esto vamos con ellos este primer libro se llama siendo tú cambiando al mundo y lo escribe el cofundador de access consciousness que se llama el doctor Dan Hill y este libro principalmente trata de todo lo que tú alguna vez te has preguntado que eres muy raro que eres muy diferente eso que todo mundo te ha juzgado porque eres como el raro de la familia aquí te explica cómo precisamente eso puede ser tu verdadero potencial como lo que has creído que estabas equivocado y qué tal que no qué tal que esa es tu grandeza y entonces en este libro te enseña cómo este de siendo tu camino al mundo se lo recomiendo mucho siempre que te certificas y empezar a leer este que así me lo recomendaron después hay otro libro muy interesante que se llama el encantador de cuerpos que es del mismo autor el doctor Dan Hill y habla o escribe de cómo tenemos que escuchar a nuestro cuerpo nuestro cuerpo tiene hambre nuestro cuerpo tiene sed nuestro cuerpo tiene ganas entonces se trata de crear una conciencia de cómo escucho a mi cuerpo qué requiere mi cuerpo mi cuerpo requiere atención por qué tendría que desayunar forzosamente fruta a lo mejor se me antoja desayunar espagueti y pizza o se me antoja desayunar nieve tu cuerpo te está hablando se trata de empezar a escuchar tu cuerpo y descargar esos implantes que tenemos de niño come y a lo mejor no quiere comer y luego anda picoteando bueno de eso habla el encantador de cuerpos y este no te lo pierdas si tú estás preguntándote qué onda con el dinero por qué llega a mí y luego se va tan rápido por qué nunca traigo por qué todo eso bueno los dos los dos cofundadores de access hablan de en este libro el dinero no es el problema tú lo eres de convertirte en la energía del dinero y te hace una pregunta súper padre te hace muchas pero una pregunta retórica que me encanta pregúntense ustedes si hoy el dinero no fuera problema en tu vida si estuviera resuelta la parte económica cuánto traerías cargando en tu billetera cuánto así cargando en tu billetera no cada quien tiene un punto cuál sería tu tu cifra la verdad hace tiempo me hice esa pregunta y por la necesidad básica de 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 un día a día no mucho doscientos cuatrocientos pesos para solventar el día aunque aunque tuviera todo porque traes en la tarjeta sí sí pero de repente las llanteras verás ya me pasó oye tienes para la tarjeta no no traigo efectivo pues es este problema no el mío no o sea entonces pues resulta que cuando llegas por ejemplo a la tienda de conveniencia y vas a pagar algo y abres tu billetera sacas tu tarjeta pero en tu billetera ves cierta cantidad de dinero empiezas a armonizarte con la energía del dinero o sea no se trata de es que tenemos este implante no para qué cargo si me lo gasto soy regastalón si traigo aquí dos mil me los voy a echar no se trata de que no los uses o sea que los traigas viéndolos y saques tu tarjeta y pagues yo empecé con una cifra que no voy a decir hoy luego la diré y a la vuelta de 15 días se duplicó y a la vuelta de otros 15 días se volvió bueno a mover pero yo lo hago en mi tarjeta de débito es hago exactamente lo mismo pero en la tarjeta verás que curioso y es que ahí reviso bueno espera pero a ver si no es por ahí imagínese usted que te dicen a ver fulanito ajá si me dices qué personaje o personajes aparecen en la portada del billete de mil pesos te regalo uno allá qué maravilla allá atrás de cámaras tocayo sabes quiénes aparecen sabes quiénes o quién aparece en el billete de mil pesos hace cuánto te pusiste a ver un billete de mil pesos a olerlo a verlo qué hay adelante qué hay atrás de todas las personas que le he preguntado nadie sabe nadie sabe entonces qué pasa que tenemos una un rechazo al dinero y nadie quiere estar con alguien que lo rechaza agarras dinero y corre a lavarte las manos porque está sucio y te vaya a dar COVID o te vaya a dar no sé qué corre no hay cosas más sucias como otras cosas pero tenemos ese implante de que es sucio es malo fuchi es del diablo es del diablo y nadie quiere estar con quien no quiere estar contigo y entonces te empiezas a hacer la armonía bueno de eso habla este libro tengo un taller que imparto luego de este libro porque bueno nos hace mucha falta despertar en esa conciencia de armonizarnos desde la energía no de invertir y todo eso que está muy padre sino desde ser la energía con el dinero de eso abre y acces y te abre y te destraba sí ahora cómo cómo funciona y esto es importante hacia la ansiedad hacia el estrés porque de que es un catalizador de emociones negativas o emociones extremas yo le llamo emociones extremas porque un poco de estrés a nadie le hace daño incluso ayuda incluso te puede ayudar aunque mucha gente decimos no es estrés esto es la presión que yo me meto para para funcionar pero todo en extremo hace daño la ansiedad no es otra cosa que pensar en el futuro y en lo que puede pasar o no pasar pero mucha ansiedad te provoca ataques o sea y te bloquean los ataques barras de access funciona para destrabar esto para me encanta esa pregunta es muy buena fíjense vivimos los seres humanos en una montaña rusa de pensamientos sentimientos y emociones a veces es más en cinco minutos podemos pasar por esa montaña rusa va usted hacia su trabajo va manejando y viene cantando y viene bien feliz y de repente alguien se le atraviesa y cambias de la alegría al enojamiento ¿no? te enojas ay este va 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 y después te entra una llamada y te dicen que tu mascota se enfermó y ya pasaste de la felicidad al enojo a la tristeza a la esas emociones como la película que se tuvo muy de moda intensamente somos una montaña rusa de emociones pensamientos y sentimientos en solo cinco minutos diez minutos puede estar alegre triste enojado ¿qué pasa con Axis? cambiamos esa montaña rusa a yo le llamo los cuatro pilares de la conciencia que aprendemos en Axis percibir saber ser y recibir percibir va más allá del sentir percibir es esa intuición ese sexto sentido que te desarrolla herramientas como la meditación o el caso de Barras Axis ya no andas por lo que sientes sino por lo que percibes desde un estado de intuición mayor tu saber percibir saberse recibir tu saber está más asociado con tu sabiduría interior regresar adentro para descubrir tu sabiduría creemos que todo lo encontramos afuera mi felicidad lo encuentra afuera la alegría lo encuentra afuera cuando haces introspección ese es el segundo pilar percibir saber ser somos más que este cuerpo físico temporal este cuerpo físico es un vehículo temporal que eventualmente se va a desvanecer tu ser infinito tu espíritu eterno siempre ha sido y siempre va a ser y cuando tienes esa conciencia ya no andas en ese estado emocional sino que ve las cosas de una perspectiva diferente y por último recibes pero recibes desde todo lo que el universo o Dios tiene para ti que es muchísimo más de lo que tú crees tú tienes solamente una o dos o tres formas de por ejemplo hacerte millonario Dios tiene más de un millón de formas de hacerte millonario pero como siempre estamos metiendo la cuchara pues lo tenemos tratado de manos no así pues como que a ver entonces me suelto a través de un proceso como este crezco en conciencia y permito que todo venga a mí con facilidad gozo que maravilla si 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 bien bien hay que hay que tomar sí hay que darle oye a ver mi querido Carlos yo creo yo creo que el interés de la gente está en esto pero mucha gente todavía tiene ciertos como dudas al respecto porque dice yo yo no creo en eso o sea la primera es la incredulidad y lo hemos aquí le acabamos de dar dos ejemplos de que hay que creer para que las cosas se den pero yo debo de creer las barras de access para que funcionen fíjate como la pregunta es muy sin slona o sea es como a ver yo yo creo que la meditación me va a ayudar a dormir mejor pero no no creo mucho en la meditación y a lo mejor no sirve pero voy a meditar y luego de repente va a un taller con él y entra en un trance y dices que maravilla y de repente ay que sueño y llega pero repite tanto sus ciclos que no duerme y dice no sirve o sea porque porque no sale de su sistema de creencias actual totalmente barras de access funciona aunque no creas oye lo más importante creo para cualquier cosa es tener esa apertura apertura de mente apertura de corazón lo menos que te puede pasar si haces este proceso es que sientas como una hora de masajito de relajación hace cuánto no estás tú 50 minutos una hora recibiendo qué tanto tú estás dispuesto a recibir ya el simple hecho de acostarte en una cama de masaje o en una silla gravedad cero cerrar tus ojos respirar y permitirte recibir ya desde ahí ya tienes ganancia lo que vaya a suceder o no ya dependerá de cada persona creo que sí Alberto es importante abrir la mente abrir el corazón si yo vengo con ese estado de cerrazón difícilmente puede funcionar cualquier cosa entonces creo que sí disponerse a decir bueno qué más es posible la pregunta empodera la respuesta te limita y una de las grandes herramientas de access es permanecer preguntando al universo a Dios qué más es posible para mí qué más es posible por ejemplo este requiero ah ya sé tenemos siempre deseos yo quiero esto quiero el otro quiero aquello entonces por ejemplo Dios quiero un nuevo trabajo y ahí estamos en ese concepto de quiero qué pasaría si en vez de pedir preguntas imagina aquel versículo bíblico que dice Jesús pedir y se os dará cámbialo por pregunta y se te dará ejemplo Dios qué más puedo hacer o qué puedo hacer para tener otro trabajo y cuando abro la pregunta viene el universo viene Dios y te dice cualquiera es de todas estas mantenerte en la pregunta qué más es posible para mí cómo puede mejorar esto aún más qué puedo yo añadir a mi vida hoy que me permita mejorar lo que estoy haciendo pero otra vez regreso como siempre tenemos respuestas no ya dos más dos cuatro se acabó pues ya el universo dice pues ya ya dijiste que no pues no fíjate qué curioso eso que mencionas porque cuántas veces nosotros hemos pedido o sea está como el chiste ¿no? de que se está cayendo en el precipicio y ayúdame Dios y la madre y salta aquí no no Dios me va a ayudar hay que van a cuerda no Dios me va a ayudar oye ya está hasta un helicóptero y todo y termina cayendo se muere y llega señor no me ayudaste cabrón te mandé sosa te mandé lancha te mandé un helicóptero o sea las oportunidades te llegan pero si tú estás así como los caballos ¿no? no vas para allá ¿no? y vas para allá porque todos van para allá ¿no? o sea no porque tú quieras ir para allá y acá si abrieras te dieras cuenta de que no necesitas ir en friega y pegarte una chinga y puedes disfrutar acá qué bonito está el día la música totalmente escuchar escuchar a la gente clasificar tomarte un café en paz un café en paz sí nos hace mucha falta ese despertar nosotros necesitamos eso y de repente uno puede decir es que todo es pura sacadera de dinero todo es a ver ¿cuánto te gastas en tonterías banales en cosas que no valen la pena en el café caro que te si lo sumas o sea mil cosas que dices tú estoy gastando en cosas innecesarias conozco gente que se ah los tenis nuevos dos mil veinticinco ya salieron ay güey oye no te he visto los tenis están en el clóset y no me lo he puesto o sea ni los otros ni los otros o sea los compras por un impulso que no es necesariamente lo que quieres hacer porque todo mundo lo hace yo los tengo pero no te los he visto hace gasta y sabes que sabes que otra cosa he aprendido en access sí cuánto estás dispuesto a recibir en la medida que estás dispuesto a pagar estás dispuesto a recibir porque el 95% de la población del mundo maneja el 5% del dinero del mundo y porque el 95% del dinero del mundo está en manos solamente del 5% de la población bueno qué tanto estás dispuesto a recibir qué tanto estás dispuesto a pagar qué tanto estás dispuesto a pagar por recibir solo pregúntate en qué áreas te tiembla la mano te tiembla la mano para comerte la hamburguesa más cara si vas a un lugar no te la mereces o sea por ejemplo qué pasa si llego a ese lugar de hamburguesas y pido la más barata pues te estás designificando a ti o sea pídete la más rica la más cara y qué crees vas a liberar en una frecuencia del universo te vas a decir ah te gustan las buenas hamburguesas ahí te va más para que sigas moviéndolo qué tanto estás dispuesto a recibir como bien dices por qué vamos a algo y queremos regatear siempre porque ese implante de ahí cuánto es lo menos mejor cuánto es lo más es más ahí te va otra feria son formas de vibrar en una frecuencia diferente en este caso con respecto al dinero en la medida que estés dispuesto a recibir en la medida que estés dispuesto a pagar o en la medida que estés dispuesto a pagar en esa medida estás dispuesto a recibir quieres pagar poco no pidas mucho sí sin duda es como lo que me me llama mucho la atención es que qué poquito dinero nos invertimos en nosotros ¿no? sí qué poquito dinero nos invertimos y la verdad de las cosas yo en la mañana que salgo o sea qué saco me voy a poner o sea qué perfume voy a usar y se me acaban así ¿por qué? porque me gusta eso es quién sabes hasta dónde llegues o sea disfrute de salir de eso hoy te venía pensando oye todo lo que has caminado ya te mereces una boleadita otro zapatito y te vas consiguiendo igual pasa o sea es como el carro tú tienes tu carro y le das su servicio puntual y todo tú cuando te has dado un chequeo no te chequeas no hay check no te vas y haces un check nomás de ah no no aquí voy a tomar una aspirina ya con eso ya me vas a sentir mejor o sea ve y revísate inviértete totalmente una de las preguntas que nos hacen access es cuántas sesiones requiero para poder percibir un cambio en cada persona es diferente claro en cada persona es diferente claro no hay como empezar por la primera vez vivir la experiencia la primera vez y partiendo de ahí usted puede elegir nosotros tenemos personas que no se van por ejemplo en la sesión número 13 o 14 ya en tan solo tres meses y hay unos testimonios Alberto gruesísimos y buenísimos me gustaría compartirles dos buenísimos un niño que antes de jugar basquetbol vomitaba perdón de la expresión antes de jugar basquet vomitaba después del tema de correrse las barras dejó de vomitar y ahora juega mejor disfruta más el juego traía un implante de nerviosismo de esa emoción otra vez la montaña rusa emociones y desvaneció esa emoción y ahora se empoderó y bueno ya no hace eso otra persona que por muchos años trabajó para una empresa después tuvo su propia empresa y él creía que eso era todo que su profesión lo era todo después de correrse las barras redescubrió que lo suyo tenía que ver con el arte específicamente con la actuación y entonces empezó a tomar cursos de actuación y empezó a redescubrir otra otra cosa que había más para él y bueno pues entonces se ha abierto a nuevas posibilidades a ver antes antes de de continuar de repente estoy revisando nos quedan unos 10 minutos todavía y va rapidísimo esto y no se siente pero quiero aprovecharlo ¿de qué se trata barras de access? o sea yo tengo interés por todo lo que escuché oye ya despertaste mi interés ya me metí a estalquear ahí ¿qué onda? y me aparecen un montón de opciones y de cosas ¿qué es lo que hay que hacer primero Juan Carlos? ¿qué es lo primero que hay que hacer? estás tú en Hermosillo entonces hay que aprovechar a Juan Carlos sí no mándenme un whatsapp les mando la información yo tengo mi estudio en el Boulevard Solidaridad casi con las torres y hacemos cita es por cita agendada y pues ya llegan les explico cuál es el proceso qué es lo que vamos a hacer y llevamos a cabo el proceso entonces es muy sencillo en redes sociales como Juan Carlos González R así me encuentran Juan Carlos González R y ahí en Facebook en Instagram pues conocen más de mí y mi whatsapp si me permites sí claro adelante 6621 963784 6621 973784 mi esposa también corre barras y por qué lo resalto porque podemos correr barras juntos vaya usted con su pareja y se acuestan los dos y al mismo tiempo les llevamos este proceso a muchas personas que van en pareja entonces los dos ahí a gusto o puede ir mamá e hijo mamá e hija o papá e hijo también hacemos sesiones para ellos entonces manejamos muchas opciones muy divertidas para que no vaya solo vaya en pareja o vaya con los niños se puede hacer a los niños sí eso es lo que te iba a preguntar que dijiste de niños de qué edad en adelante sí desde cualquier edad de hecho en un niño no tarda tanto la sesión son más o menos de 25 a 30 minutos lógico un niño no tiene tantos implantes y creencias limitantes como tenemos los adultos entre más crecemos no más radicales y con un niño más o menos 25 minutos a media hora desarrollamos este proceso se divierten mucho platican no es serio access bars no es seriedad esto es divertido hay que disfrutarlo como la vida misma es un proceso que que la gente va a relajarse como bien lo dices si no cambia tu tu conciencia y todo de perdida mira vas a poner una pausa y vas a disfrutar de un momento ¡Gracias! Gracias. 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 Vamos a una breve pausa. Volvemos. TVD Primera Plana. Tu canal. 3D Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá logo de tu banco, nombre del comercio en el que estás comprando, importe de tu compra, fecha de tu compra, últimos cuatro dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria, un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación. Ingresa el código o contraseña y haz clic en enviar para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor ponte en contacto con tu banco. ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura. Sé positivo, sé diferente. Sé yupi. La publicidad ya no es la misma. Los tiempos modernos nos han traído cambios. Hoy debemos hacer las cosas diferentes. Contenidos de valor. Entrevistas. Presencia de marca. Informar a tus clientes. Aumentar tus ventas y crecer. Ese es el objetivo. Contáctanos. 6621-0927-00 TVD Primera Plana. Tu canal. Ya regresamos de volada con más Sin Corbatas. Vamos a una breve pausa. Volvemos. TVD Primera Plana. Tu canal. 3D Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. Como usar 3D Secure, después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá Logo de tu banco, nombre del comercio en el que estás comprando, importe de tu compra, fecha de tu compra, últimos cuatro dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria, un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación. Ingresa el código o contraseña y haz clic en Enviar para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor ponte en contacto con tu banco. ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura. Sé positivo. Sé diferente. ¡Sé yupi! La publicidad ya no es la misma. Los tiempos modernos nos han traído cambios. Hoy debemos hacer las cosas diferentes. Contenidos de valor. Entrevistas. Presencia de marca. Informar a tus clientes. Aumentar tus ventas y crecer. Ese es el objetivo. Contáctanos 6621-0927-00. TVD Primera Plana. Tu canal. Ya regresamos de volada con más Sin Corbatas. Bienvenidos. Amigos, estamos acá de regreso a la ronda final. Juan Carlos González R. A ver, mi querido Juan Carlos. Vamos a los datos duros al billete. Qué bien, qué bien. ¿Cuánto me cuesta? Y ir a tomar. Y puedes, digo, y si quieres tomar tres sesiones, puedes pagar mil quinientos pesos en pronto pago. Entonces, dejas mil quinientos pesos y tienes derecho a tres sesiones. ¿Cómo que te ahorras? Y se agenda. Y se agenda. Cada facilitador o cada practicante tiene tarifas diferentes. No hay una cuota establecida. Entonces, hay diferentes precios en el mercado. El mío es de setecientos pesos. Hay un mercado. El mercado dicta el precio. Ahí más o menos está en el mercado. Eso es lo que está. O sea, pero si hay gente ahí que nos está viendo y quiere ellos convertirse en un facilitador, también dan ustedes esa capacitación. Recuerda, primero te haces practicante. Practicante te da derecho a tú correr barras y cobrar. Entonces, primer paso, te haces practicante. Ser facilitador consiste en haber tomado tres veces ese curso de practicante para tú poder enseñar a otros. Entonces, primer paso. Quieres tú dar este tratamiento a otras personas, tomas la clase de un día y te cuesta cuatrocientos cuarenta dólares. ¿Por qué en dólares tú? ¿Por qué en dólares? Porque es a nivel mundial, a tarifa, a nivel mundial. Access está en más de ciento cincuenta pesos alrededor del mundo. Entonces, tu certificación con la que pagas tus cuarenta dólares, que sería trasladado al tipo de cambio del día que hagas tu clase. Tu certificación es internacional. Entonces, es que me voy a ir a vivir a Canadá. Ah, pues ya vas a estar registrado en el portal oficial de Access y en Canadá puedes dar el proceso y cobrar la tarifa que quieras. Es correcto. Así es. Así funciona. Es muy importante que se contacten con Juan Carlos González R. búsquenlo en sus redes. Siempre estás subiendo, compartiendo. Sí, ¿verdad? Eres muy generoso porque estás compartiendo siempre información importante. Entonces, síganlo en sus redes. Este señor es un innovador. Fue el primero que lanzó una radio en WhatsApp. ¡Oh! A la torre dice esto. WhatsApp radio es maravilloso. Y la verdad, nos compartía ahí diariamente mucha información. Es una locura, pero bueno. Sí, sí, sí. Es una chambota. Pero es parte de los procesos. Juan Carlos, ¿en dónde te encontramos entonces de nueva cuenta? Por favor, repítelo. Aunque lo vamos a poner tu teléfono ahí como un comentario. Y cabe resaltar que, por ejemplo, personas que están fuera de Hermosillo, aquí en el estado de Sonora, y quieren ser... No sé, en Cananea, correr. La otra semana vamos a ir a Acaborca y Pitiquí. Y ahí damos la clase para que pueda certificarse. Y nos ponemos de acuerdo. Mi amigo. Gracias al profesionalote este hombre. Gracias. Y a todo el staff. Gracias, Chico. Gracias. En verdad, agradecemos infinitamente a todos y cada uno de ustedes en la haber estado en este sin corbatas desde acá, desde la Feria del Libro. Mañana nos venimos para acá, Juan. Otra vez para estar por acá en la Feria del Libro y continuar y hablar un poco de lo mucho que hay que ver y mucho que hay que leer, por favor. Compren libros, lea libros, compartan libros. Leamos. Mucho, por favor. Leamos, qué importante. Te ayuda incluso a desarrollar tus capacidades lingüísticas. Sin lugar a dudas. Gracias a TVD Primera Plana. Gracias. Mañana a las once la cita. Con permiso. Buen día. Por hoy ha sido todo. Gracias por su atención y sintonía. De lunes a viernes a las once de la mañana, tienes una cita con Sin Corbatas. Un programa exclusivo de TVD Primera Plana.